Hola, bienvenidos a la información de noticias de última hora. Señoras y señores, esta es la noticia del momento. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. En las últimas horas, en la noticia que le está dando la vuelta al mundo, en la respuesta que ha tomado como represalia la nación estadounidense que dirige Joe Biden en contra de quienes son los responsables de los ataques al aeropuerto de Kabul. Esta es la información que se conoce hace algunas horas desde Afganistán y que dejó más de 170 personas sin vida y más de un centenar de personas lesionadas y 13 militares norteamericanos caídos. Esto como ustedes ya conocen tras una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul. Así lo ha confirmado la cadena CNN desde el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán. Según el funcionario militar que está confirmando los hechos, todo indica que la remetida con drones al grupo se adjudicó el ataque. Allí cayó un líder de esta facción que era el encargado de la planeación de los operativos como el que conocen en las afueras del aeropuerto de Kabul, entre otros planes que se iban a llevar a cabo en las próximas horas. Y esto fue exactamente en la provincia de Nagahar, en Afganistán. El militar describe que la acción militar fue necesario utilizar un sofisticado sistema de radares para detectar el objetivo y por medio de un drone se planificó el ataque al grupo ISIS, que repetimos dejó al menos una persona sin vida, un lugarteniente de este grupo armado. Según el Pentágono no hay bajas en la población civil y tampoco lesionados en la operativa militar. Estados Unidos ha contraatacado y esto lo han llamado la primera operación de castigo contra un centro de planificación del grupo ISIS, Estado Islámico, como se denomina en Afganistán. Esta acción de ISIS ha precipitado las acciones de evacuación por parte de los Estados Unidos, aunque Norteamérica todavía tiene el control del aeropuerto, según el Pentágono. Los talíbanes no controlan ninguna parte del aeropuerto internacional de Hamid Karzai. Yo también vi ese informe. Es falso, insistió el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos ante las preguntas de la prensa. Las siguientes evacuaciones caminan a toda marcha, pero según el Departamento de Defensa, con toda la máxima seguridad en medio de las advertencias de este grupo y de los talibanes. Desde la Casa Blanca no descarta más acciones terroristas por parte de esta facción insurgente y, sobre todo, represaria del gobierno Biden al grupo ISIS en las últimas horas. Lo que he transmitido en el comunicado es que el equipo de seguridad nacional con el que se ha reunido el presidente esta mañana ha asegurado al presidente y al vicepresidente que es probable que se produzca otro ataque terrorista en Kabul. La portavoz de prensa desde la Casa Blanca ha dicho que Biden ha sido enfático en afirmar que no quiere que sigan viviendo en la tierra, haciendo mención a ISIS, ¿no? Que el presidente dejó claro que no quiere que sigan viviendo en la tierra. De otro lado, otras naciones ya han dado por concluida su evacuación en Afganistán, Francia, España, Reino Unido. Desde el gobierno americano no descartan seguir evacuando gente, incluso tener los contactos necesarios con los talibanes para estos operativos. Expertos internacionales en geopolítica han advertido que era obvio que debía de darse una respuesta militar por parte de los Estados Unidos y en las últimas horas la embajada de Estados Unidos ha decidido enviar un mensaje claro a los ciudadanos estadounidenses que aún están en Afganistán para que lleguen al aeropuerto para que puedan abandonar el país. Pero esto puede ser algo que, pasando las horas, según los expertos, es cada vez más complicado. Y lo que ha pasado con la arremetida de Estados Unidos a ISIS, esto se convierte en un toma y dame porque existe la preocupación de que vuelva a ocurrir un atentado en la zona del aeropuerto. Concluyen que necesariamente con la OTAN y Estados Unidos deberán regresar a este país dependiendo de cómo se torne la situación. Recuerden que el mismo presidente Biden habría dado la orden para arremeter en contra de esta célula insurgente en Afganistán. Repetimos, señores y señores, noticia de último minuto. Se produjo un ataque aéreo no tripulado en la provincia de Afgana de Nagahar, según los medios internacionales. Los indicios que hablan las autoridades norteamericanas es que no hay por el momento afectados civiles. Reza un comunicado citado por las Reuters. El mando central de Estados Unidos señala que cree que esta persona estaba involucrada en la planificación contra la capital afgana de operativos insurgentes, aunque se desconoce si estuvo involucrado específicamente con la preparación del atentado el jueves, realizado por dos personas consideradas miembros del Estado Islami, según la AP. Por su parte, la embajada estadounidense en Kabul instó a los ciudadanos a que eviten ir al aeropuerto y que eviten las puertas del aeropuerto debido a las advertencias descubrían las instalaciones. Los ciudadanos que se encuentren ahora en las puertas Abbey Gate, este norte, la puerta del Ministerio del Interior, deben salir inmediatamente, subrayó la diplomacia. Recurrimos que Biden hace pocas horas dijo que los cazará y les hará pagar. Anteriormente, el presidente Joe Biden declaró que su país no perdonará a los autores atentados y prometió que los cazará y les hará pagar que aquellos que llevaron a cabo y aquellos que deseen hacerle daño a Estados Unidos sepan esto. No los perdonaremos y no lo olvidaremos. Los cazaremos y les haremos pagar, declaró en un discurso desde la Casa Blanca. En este contexto, el mandatario dijo que ordenó preparar ataques contra líderes y objetivos del Estado Islámico. Además, prometió aprobar un aumento del contingente militar en Afganistán si es necesario. Kenneth McKenzie, jefe del mando central de Estados Unidos, señaló que a pesar de las evacuaciones, que a pesar de los hechos, las evacuaciones continúan y la prioridad es evitar nuevos atentados, dijo. Y lamentó la brecha que haya permitido al primer terrorista acercarse a muchos soldados estadounidenses que estaban a punto de registrarlo cuando se detonó y se produjo la explosión. Mientras, Sabiduwa Muhadid, portavoz del movimiento talibán, culpó a Estados Unidos de la situación que se ha registrado últimamente en el aeropuerto de Kabul cuando miles de personas se apresuran a abandonar el territorio afgano. Lamentamos realmente, lamentamos lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Kabul por nuestra parte. Hemos tomado medidas para evitar estos acontecimientos indeseables, dijo a una entrevista con el medio RT. Señoras y señores, llegamos a la parte final de este contenido. Por favor, nos acompañen compartiéndolo. Es noticia del momento y a ustedes mil gracias por llegar hasta acá. Si son nuevos, suscribíos al canal, activen la campanita roja de notificaciones, déjenos un comentario y por favor, ayúdenos con un like. Es importante para el canal y la cobertura del vídeo. Un abrazo, Dios los bendiga y oramos porque todo esto en Afganistán pare en cualquier momento. Un abrazo para todos.